Solo es una fantasía, pienso en tu piel, cada día. Cada vez en tu tranco hermano, con tu falda cortando el arco, poco a poco te estás soltando. Con ganas de bailar, con ganas de sudar, perdié toda la noche. Con ganas de bailar, con ganas de sudar, perdié toda la noche. Dame una oportunidad, para conocer tu fantasía y compartirla con la mía. Si no fueras porque me moriría, el corazón yo te lo daría. Y si supieras que desde el momento en que te vi, yo pensé que bien te ves al lado de mí. Si supieras que la curiosidad fue la que me acercó a ti, sin vergüenza por algo creer que estoy aquí. Y después ya me di, cuando te conocí, que yo soy los héroes, felicidades para mí. Tranquila que si te sigues muriendo así, yo nunca voy a dejar de pensar en ti. Solo es una fantasía, pienso en tu piel cada día. Cada vez en tu tranco hermano, con tu falda cortando el arco, poco a poco te estás soltando. Con ganas de bailar, con ganas de sudar, perdié toda la noche. Con ganas de bailar, con ganas de sudar, perdié toda la noche. Dame una oportunidad, para conocer tu fantasía y compartirla con la mía. Si no fueras por tiempo en moriría, el corazón yo te lo daría. Y me sentí notizado cuando tú y yo nos miramos y nuestras miradas por casualidad se cruzaron. Tuvo una revelación y te vi a mi lado. Tomados de la mano, tú y yo por ahí paseando. Enamorarme algo que yo no hago, que extraño como un caballero me estoy comportando. Si lo único que te estoy pidiendo y deseando, es que no lo pienses y hoy te quedes a mi lado. Todo es una fantasía, que solo en tu piel, cada día, cada vez en tu tranco hermano, con tu falda cortando el arco, poco a poco te estás soltando. Con ganas de bailar, con ganas de sudar, perdié toda la noche. Con ganas de bailar, con ganas de sudar, perdié toda la noche. Con ganas de bailar, 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 con ganas de bailar. Con ganas de bailar, con ganas de bailar, con ganas de bailar, con ganas de bailar, con ganas de bailar. Con ganas de bailar, con ganas de bailar, con ganas de bailar, con ganas de bailar, con ganas de bailar. Con ganas de bailar, con ganas de bailar, con ganas de bailar, con ganas de bailar, con ganas de bailar. Con ganas de bailar, con ganas de bailar, con ganas de bailar, con ganas de bailar, con ganas de bailar. Maracanada